Un día muy triste Ya que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegué a estar ahí Se acuerda a mis penas Con tu marido que se ha olvidado el dolor Yo estaba soñando Tan solo soñaba Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Así que llegaste Se acuerda a mis penas Con tu cariño pensé A mi cara, a mi cara, a mi cara, a mi cara Venga! Con tu amor Se acuerda a mis penas Con tu amor Se acuerda a mis penas La felicidad Gracias a ti No siento mis penas Quinto amor 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 Se acuerda a mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti Quinto amor 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 Quinto amor